Hola soy Aldo, hace unos días recibimos más señales del espacio y no eran señales como estas o así. Este tipo de señales reciben el nombre de ráfaga rápida de radio, FRB, por sus siglas en inglés. ¿Qué son estas señales? ¿Son las primeras que hemos recibido? ¿Cuál es su origen? ¿Tiene algo que ver con aliens? Quédense para averiguarlo. La noticia está por todos lados. Por primera vez, astrónomos han detectado una señal que se repite cada 16 días. O sea, es un ciclo regular. ¿Puede ser que por fin... viene Freezer? Primero veamos qué tipo de señal se ha encontrado. Estamos hablando aquí de, como dijimos al principio, ráfagas rápidas de radio. En radioastronomía, las ráfagas rápidas de radio son emisiones de radio extremadamente potentes que duran solo unos pocos milisegundos. Las fuentes de estas explosiones son un misterio para los astrónomos y de los cientos que se han detectado hasta ahora, solo hemos localizado de donde provienen 5. Cualquier evento que produzca estas emisiones genera más de decenas de miles de veces la energía del sol. Pero tranquilos que la intensidad de la señal que llega a la Tierra es muy baja, por eso es que aún siguen viendo este video y no están fritos. La mayoría de estas ráfagas chispean una vez y nunca se vuelven a detectar. Esto hace que sea bastante difícil arrastrarlas hasta una galaxia fuente. El año pasado, la colaboración del experimento de mapeo de intensidad de hidrógeno CHIME, por sus siglas en inglés, que se encuentra en Canadá, anunció que habían detectado 8 nuevas ráfagas rápidas de radio repetidas, lo que elevó el total de repeticiones a 10 provenientes de más de 150 fuentes de FRB. Aunque otro documento recientemente ha elevado ese total a 11, por si acaso todo esto ya lo deberían saber aquellos que siguen las noticias científicas del canal Robotitus, esto ya lo hemos hablado allí. Si no están suscritos aún, ¿qué esperan? Apúrense, luego se pierden en la clase. Algunos FRB que lanzan señales de radio repetidas de manera impredecible son más fáciles de rastrear a una galaxia, pero hasta ahora eso no ha acercado mucho a que se dé una explicación satisfactoria de qué los está provocando. Los científicos tienen discusiones acerca de hipótesis que van desde colisiones cósmicas a destellos estelares y estrellas de neutrones altamente magnetizadas. Pero qué tan probable es que sean extraterrestres inteligentes troleándonos. Concentrémonos en esta última ráfaga que es la que está por todos lados de noticia y que algunos están diciendo que ahora sí los marcianos llegaron ya. Esta ráfaga llamada, es el nombre de ahí, proviene de una galaxia espiral masiva de formación estelar a 500 millones de años luz de distancia y que se ha podido detectar que es rica en metales pesados y baja en magnetismo. Inicialmente no parecía ser nada especial, aparte de sus repeticiones, pero observando detalladamente el experimento Chime durante 13 meses, se pudo encontrar una peculiaridad, un patrón. Su periodo es raramente regular, cada 16.35 días la señal sigue un patrón similar. Durante 4 días expulsa 1 o 2 ráfagas cada hora, luego se calla durante 12 días y se vuelve a repetir. ¿Recuerdan las 8 ráfagas que fueron detectadas el año pasado que mencionamos hace un rato? Pues esta peculiar ráfaga fue una de esas 8. Los astrónomos han observado su ciclo durante un total de 409 días. La investigación se ha subido al servidor de preimpresión Archive, donde se espera sea revisado por otros expertos en el campo. Pero en el momento han detallado que el descubrimiento de la periodicidad de 16.35 días es una pista importante para encontrar la naturaleza de este misterioso objeto. Ahora, ¿existen objetos en el universo que sepamos que demuestran periodicidad? Pues sí, normalmente estos tienden a ser sistemas binarios, estrellas y agujeros negros. Y esta podría ser una explicación. El periodo de 16.35 días podría ser el periodo orbital con el objeto que lanzan las FRB solo frente a la Tierra durante una cierta parte de la órbita. La ráfaga, vamos a llamarle ráfaga peculiar para no decir todo ese nombrecito. Esta ráfaga peculiar es uno de los pocos FRB que se remontan a una galaxia, en una región de formación estelar. Esto significa que un agujero negro supermasivo es poco probable porque está en una región de formación estelar. Pero sí es posible que sea un agujero negro de masa estelar. ¿Qué otra cosa podrían ser sistemas binarios de viuda negra que consisten en una estrella de baja masa y un poderoso pulsar de milisegundos cuyo viento mismo desmorona a su estrella compañera? Tampoco se puede descartar que la fuente de los FRB sea un objeto único, solo y abandonado como un magnetar o un pulsar de rayos X. Por si acaso ya hemos visto también magnetares, ya hemos hablado de los pulsars, magnetares están en la sección Cosmos en el canal. Entonces decíamos que tampoco se puede descartar que esta fuente sea un objeto único, solo como un magnetar o un pulsar. Aunque los investigadores señalan que esta explicación es un poco más difícil de hacer coincidir con los datos que se tienen. La cosa es que sigue siendo un misterio. Los científicos tienen suficiente evidencia como para sugerir que muchos más FRB podrían estar repitiéndose, pero fuera de nuestro rango de detección, claro. Y el hecho de que la ráfaga peculiar parecía más o menos lo mismo que otros FRB podría significar que otros FRB que se repiten también están en un ciclo. El problema es que no se han detectado estos ciclos todavía, así que puede que no sea un fenómeno único. Pero la pregunta claro que se deben estar haciendo muchos es si es posible que se trate de aliens, pues es casi seguro que no. No, decimos casi seguro porque no tenemos pruebas de que no sea el caso, porque aún no sabemos lo que es exactamente, pero hay suficiente evidencia para decir que se trata de otras cosas. Además las señales que se reciben son un signo de eventos energéticos que están en una escala extrema del cosmos. No solo es una ráfaga, son varias en diferentes partes del cosmos. Una especie altamente inteligente sería muy poco probable que produzca energías como esta en diversas partes del cosmos. Aunque lo más importante, claro, que relega esta hipótesis al final de lo que podría ser es que hasta ahora no hay un patrón detectable que sugiera que hay una mano inteligente en juego. Ahora, si viene un extraterrestre y nos dice, fui yo, o si detectamos que la señal tiene un código oculto, un mensaje cifrado, pues entonces podríamos decir, ok, fueron aliens. Pero hasta entonces, no. Eso no quiere decir que se descarte que sean extraterrestres, ok. Mayor evidencia, menor evidencia. La ciencia está abierta a todas las posibilidades, pero requiere evidencia. Existe incluso la posibilidad de algo que muchos pueden considerar descabellado con respecto a los extraterrestres. ¿Qué tal si una civilización de vida extraterrestre estuviera lo suficientemente avanzada de tal forma que confundamos su presencia con las leyes de la física? O sea, ¿qué tal si lo que creemos que podrían ser los efectos de fuerzas misteriosas como la energía oscura y la materia oscura en el universo, en realidad sea la influencia de la inteligencia alienígena o tal vez incluso sean los mismos extraterrestres? Esto sí está muy lejos de toda evidencia por supuesto y no sería una hipótesis que se pueda probar fácilmente. Pero al menos en teoría es posible que una civilización alienígena sea tan avanzada que no se pueda distinguir de las leyes de la física. Y ya hay algunos fenómenos cósmicos que podrían explicarse de esta manera o al menos son tan extraños que no podríamos descartar esta posibilidad. Recordemos al escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y esto se puede comprobar solo poniéndolos en el caso de que vayamos a la edad media, por ejemplo, con un imán metido en un guante y atraigamos metales hacia nuestra mano. Todos dirán, oh, un mago, imagínense si vamos con un teléfono inteligente a la edad de piedra. Algo así, incluso la electricidad parecía mágica cuando se descubrió por primera vez. Imagínense personas que no tienen ningún conocimiento científico, ver luces por todos lados, magia. Algunos científicos se preguntan qué pasa si la vida ha avanzado tanto que no solo parece mágica, sino que parece física. Si nos ponemos en el caso de que la vida ha evolucionado más allá de nuestros propios puntos de complejidad y tecnología, deberíamos considerar algunas posibilidades ya muy extremas. Ir más allá de nuestra idea de vida. ¿Qué tal si una vida alienígena avanzada eliminó sus cuerpos mortales hace mucho tiempo y se traspasó a un tipo de tecnología irreconocible? Incluso hay un grupo de científicos por ahí que sugiere que es posible que vivamos en una simulación alienígena. Ya lo habrán escuchado por ahí seguramente. Si admitimos esto, entonces también deberíamos considerar la posibilidad de que una inteligencia alienígena puede estar detrás de algunos de los fenómenos más extraños que vemos en el universo. ¿Qué pasa si lo que consideramos materia oscura es en realidad una civilización extraterrestre avanzada que aprendió a codificarse en este extraño tipo de partícula subatómica que es invisible para el resto del universo? Eso sería muy conveniente si quieres escapar a la inmisericordia hostilidad del cosmos. ¿Qué tal si la energía oscura, esa que se le considera responsable de la aceleración de la expansión del universo, fue creada por una civilización alienígena que quería evitar que el universo que estaba muy abarrotado se calentara demasiado extendiendo un poco más las cosas? Por supuesto que todavía no podemos probar ninguna de estas ideas, pero tampoco podemos descartarlas. Evidencia. Busquen evidencia. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya parecido interesante, porque a mí sí. Haznos saber acá abajo en los comentarios qué otra idea descabellada crees de la que podrían ser los extraterrestres. Just for fun. No me quiero ir sin agradecer a los patróns que hacen posible el sostenimiento de los canales robóticos. Muchas gracias. Sin ustedes este proyecto robótico no sería posible. Algunos de sus nombres van a aparecer aquí. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver este video.